Estoy tranquila caminando a tu cadera, son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a tu cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Estoy tranquila caminando a tu cadera, son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a tu cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita, tú quieres mi seña Hace un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera Sientes amar, es apasionar, es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar, yo tengo mi presión, es puro de interés Estoy tranquila caminando a tu cadera, son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a tu cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante 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 Te soy tranquila caminando por cadera Esos las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi lina caminando por cadera Estas mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te soy tranquila caminando por cadera Beso las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi lina caminando por cadera Estas mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a saltar con te